Descarga la nueva app móvil de Tubasa, recarga tu bonobús, consulta tu saldo e infórmate de los horarios de las líneas de autobuses de Badajoz. App Tubasa, muévete por Badajoz. La base aérea de Talavela Real ha acogido una edición más de la centésimo novena fase de caza y ataque. Un total de 14 alumnos continúan su formación en este mes de septiembre. 14 nuevos alferces que vienen aquí a hacer el curso de caza y ataque. La verdad es que se ha ido incrementando el número. Ahora mismo con las capacidades que tenemos de generación de horas de aeronaves, pues 14 es un número que yo creo que es correcto. El curso empieza ahora en septiembre y acaba en el mes de principios de junio, mediados de junio, donde vuelven a la Academia General de Aérea a terminar su formación allí académica. En cuanto a lo que es el curso en sí de la parte de vuelo, tienen marcadas unas 113 horas de vuelo. Todo esto está complementado por horas de simulador y otros sistemas que se están adaptando ahora mismo. Y luego aparte, evidentemente, la fase teórica y el trabajo fin de grado. Gente joven pero muy preparada. La nota de ingreso es alta y estos cinco años se hace una formación integral, tanto desde el punto de vista académico, como personal, como militar. Sin duda, esta unidad taladera es la cuna de los pilotos de caza del Ejército del Aire y por aquí hemos pasado cientos y miles de pilotos. Y es una formación fundamental porque es la que determina la calidad de los pilotos posteriormente en las unidades de combate del Ejército del Aire. La mayoría de ellos, si no todos, pues volarán en el futuro el Eurofighter y el F-18. Son dos aviones de unas capacidades inmensas, pero también complejos de volar, que requieren conocimiento, requieren buena preparación física y requieren también el mantener una disciplina conforme a lo que sea planeado y programado. Sin duda, es una carrera que no nos vamos a engañar, que conlleva ciertos riesgos. Un coche siempre lo puedes parar en mitad de la carretera, un avión no. Y por lo tanto, hay que ajustarse a lo que establecen los manuales, a lo que enseñan los profesores, a los procedimientos normales y de emergencia, hay que conocerlos y mantenerse siempre dentro de los límites establecidos por la normativa existente y lo que los profesores han enseñado. Sobre todo es un gran orgullo y una gran satisfacción porque la verdad que es lo que quería desde hace mucho tiempo. Yo siempre, digamos, supe que quería realizar algo en las Fuerzas Armadas y luego ya con 14, 15 años inventó sobre todo el gustillo, por así decirlo, con la aviación y en concreto con la avión de caza y ataque. Estamos todavía con la parte teórica y con la parte de simuladores, pero sí que en cuarto curso, por ejemplo, volamos el C-101, que es un avión a reacción y la verdad que sí fue bastante exigente y sobre todo lleva mucho tiempo de preparación en tierra para luego cuando se llega al vuelo pues tener todo mucho más claro, hacerlo más rápido y no cometer errores. Espero trabajar mucho, hacerlo bien. También somos conscientes, yo y todos mis compañeros, yo creo, de la gran responsabilidad que es llevar una plataforma de estas características, no tan demandante, con tantos sistemas, etc. Entonces, pues con muchas ganas de trabajar, de hacerlo bien y de salir con todas las habilidades que se supone que debemos adquirir durante este curso de formación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!